Acá viene el centro, cabezazo de Cavani, canasta a la vera, vecino, gol, gol, uruguayo Matías, vecino, Matías, vecino, empujó la bola, un cabezazo de Cavani en el primer palo, en el primer gran aporte del salteño en el partido, el centro, desde la derecha, de Federico Valverde, ganó el matador y llegó vecino con Josema, se tiraron los dos hacia adelante para poner la punta del botín y terminar mandándola adentro con Guaya, con Guaya totalmente desprotegida, desguarrecida, por parte de Tarabera que estaba en el piso, todos van a abrazar a vecino, alguno tímidamente a Josema, cual igual, en 35 pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, México 0. Era más, era merecido, Uruguay manejaba el partido, en un partido que no era bueno, Uruguay superaba a México, y en la segunda estocada a fondo llega el canto de Uruguay, merecidamente, porque Uruguay había tenido mejores posibilidades en el partido, había tenido el tiro de Valverde en el palo, ahora este tiro de esquina es generado por Pelistri, bien ejecutado por Valverde, ganó Cavani y después, por supuesto, apareció entre vecino y Josema, para mí, no duda me queda si fue el 5 o el 2, poco importa, Uruguay se pone en ventaja y eso es lo más importante para todos. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Ha comenzado el segundo tiempo, ha movido Uruguay, pelota que va para Pelistri, Pelistri corre por derecha, buena jugada, Desbordó, mandó el centro, al medio, está Cavani, gol, gol. Gol, uruguayo el matador, Edinson Cavani, 18 segundos del segundo tiempo, pero si fue mover Uruguay, le tiraron la pelota para Facundo, corrió Pelistri como los viejos punteros, ganó por velocidad, se fue de la punta, levemente volcándose sobre el área, un muy buen movimiento de vecino, para dejar pasar la pelota, para que llegara Cavani con cara interna, de pie derecho, y mandara la bola al medio del arco de Tarabera, que se estiró, pero que no pudo llegar, entró a media altura, Cavani tocó dos pelotas, un cabezazo, para el posterior gol de vecino, y ahora, en la zona caliente, entrando desde el punto del penal, para recibir este centro de la muerte de Pelistri, Uruguay 2, México 0, Cavani lo hizo Claudio. Otra jugada de Pelistri, gran acierto de Alonso en la selección nacional, una gran jugada por derecha, Desbordó con los viejos punteros, el centro atrás y otra vez vecino, siendo protagonista, abrió las piernas, dejó pasar la pelota, para que apareciera Cavani en el segundo palo, rematara, dejara ser asunto a Tarabera, y para que Uruguay, desde el vestuario, se ponga 2 a 0, Toto. La clase de los jugadores supera la inactividad, Pelistri que ha jugado poquísimo en la vez, Desborda mete el centro de la muerte, y Cavani que ha jugado unos pocos minutos en el Manchester United, que había metido el cabezazo para el primer gol, ahora consigue el segundo cuando recién comienza el tiempo final, y Uruguay saca una ventaja clara de 2 a 0 en Phoenix, Arizona. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. ¡Qué buena pelota para Suárez, Suárez a Cavani, le da, le da, le da, tiró, tiró, viene, ¡GOL! ¡Monstruo! ¡GOL! ¡GOL! Uruguayo Matador, te están buscando, si alguno duda sobre tu participación en el Mundial, después de esto, apagá y vámonos, gran jugada hacer este, sorprendió por la derecha, como un falso puntero, el zorro Suárez apareciendo en el lugar de Pelistri, yendo al vacío, recibiendo de vecino, que puso un pase bárbaro, Suárez colocó la pelota al medio, para que en la media luna, entrara Cavani, le diera de primera, fuerte, también con cara interna, del botín derecho, para ajustarla contra el palo de Talavera, es el tercero de Uruguay, el segundo de Cavani, entre cara interna y empaine, se llenó el pie, el zapato derecho de GOL, lo festeja el Matador, lo gritamos todos, lo festejamos todos, de cara al Mundial, Cavani dice, cuenten conmigo, yo siempre estoy, y pongo el corazón al servicio de la causa, nueve minutos, Cavani de nuevo, tres a cero, Toto, fenomenal lo de Cavani, y de nuevo por derecha, esta vez, por Damián Suárez, generando la acción, para que el formidable, futbolista, Celeste, que lamentablemente, ha estado tanto tiempo, lesionado en el United, logre, su segundo tanto, y haya contribuido, decisivamente, a que Uruguay hiciera el primero, golazo de Uruguay, golazo de Cavani, en tres toques, la Celeste, llegó sobre el área rival, otra vez, protagonista, el número 21, a esta altura, la figura de la cancha, un gran pase de vecino, para Matías Suárez, la corrida por derecha, el centro atrás, y apareció Cavani, para pegarle de primera, la puso abajo, contra el palante derecho de Talavera, para que Uruguay, gane, guste y gole, es otro golazo, de Super Fútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal,